¡Esto está haciendo brujería! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese hombre es peligroso! ¡No veríamos! ¡Ch-! ¡Uy, esto es terrorífico! ¡Wow! ¡Esto es como el... ¡Sí, ya! Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? El día de hoy me encuentro aquí con mi amigo Chencho y con mi amigo Arp. Pero como pueden ver... ¡Hola, hola, hola, amigos! ¿Qué tal, cómo están? Arp, quítate para verte. El día de hoy estamos en modo Halloween. Como pueden ver, estoy aquí vestido del Joker. ¡Joker! ¡Joker! ¿Y tú ves que estás vestido, Arp? Del Scream. ¿Del Scream? Pero no te llamas a Chencho. Es que no te vemos bien con la armadura. Te quiero ver desnudito. Ya no me acuerdo cómo... Ah, vi ahí. ¡Aparto! ¡Viva! Me encantas tus nalguitas cuadriculadas. ¿Y tú, Chencho, de qué estás vestido? De enfermo. Chencho, tú te ves un poco extraño y extraes un poco vomitada la playera. Tienes un poco de... Para nada. ¡Mira calabaza! Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. ¿Qué pasó, alcalde? Diga. ¿Qué sigue? Que hagamos decoración de Halloween. ¿Y mi ovejita volteada qué pasó? Yo no fui. Te abandono. Ya me van a regañar. Te abandono. No voy a regañar a nadie. Yo lo voy a construir por aquí algo especial. ¡Miren! Aquí está la tortuguita. Hace... ¿Cuál? La tortuga se escapó de la... ¡Ay, sí! Se salió la tortuga. ¡Hay que matarla! Oye, pero... ¿Qué onda con la tormenta, eh? Definitivamente se nota ya el... Ambiente, jale. Sí, sí, eso te iba a decir. ¿No crees que todo esto, desde que Chincho se ha puesto raro, también el clima se ha puesto raro? Sí, como que Chincho... Para nada. Para nada. Te sientes en casa con estas festividades, ¿verdad? Sí, Chincho es feliz. ¡Pero por supuesto! Esto es... Esto es Chincholandia. Chincho. Chinchowar. A ver, yo quiero... ¿Qué te parece, amigos, si hacemos como una... ¿Qué será bueno para Halloween? Pues, a ver, me gusta cómo estás colocando las calabazas aquí. Estas me gustaron mucho. Están súper. ¿Vale, podríamos ir a la bodega esa que armó Chincho? Oye, sí, pero ¿cuál es el camino? No. No. Espera, pongo aquí una y acá otra. Jélale en la puerta antes de que vengan. Sí, sí, sí. Vente, Joker. yo no sé por qué no puedo bajar bien allá y ahora sí y ya 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 vi la película de joker está muy buena yo también a ver este miércoles está buenísimo está buenísima y eso te pasa por ser pecador horrible mira mira todavía está el gato de chincho acá voy a ver voy a ver por qué no me hagan esto no estaba la última vez esto no estaba la última vez voy volando volando como era que a que los cambia de posición si con chief no 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 nos cambien bueno ¡Ay, qué miedo! Llegó el chimonio. ¡No nos cambien! ¡No! Oye, qué miedo. De verdad que chingó. Pero, espera, espera. Pero, a ver, a ver, a ver. Yo lo que quiero hacer... ¿Es ponerlas arriba? ¿Qué estás haciendo? Ay, después yo vengo y arreglaré mi santuario. Mi granja de experiencia. ¿Viste tu santuario? Esto no puede ser un salario de experiencia. Granja de experiencia, The Moth. Mira. ¿Qué te parece, amigo, si hacemos una calabaza de Halloween gigante? Ah, oye, no es mala idea. No, porque calabaza, calabaza cada uno para su casa. Nada más que... Esto de la arquitectura como que no... No viene siendo lo mío, ¿verdad? A ver, si no es que construir con cubitos es algo extraño. Pero, Art, ¿cómo? O sea, es que estás... Ven, 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 ven. Como estamos en Halloween, les voy a proponer algo. Pero... Platican. Hablar de esas cosas frente a Chincho cuando se encuentra así vomitativo está peligroso, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Es que eso le da más placer. A ver. Pues, resulta... Esto me da mucho placer. Creo que ya estoy, este, reconsiderando. No, 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 cuéntalo, 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 cuéntalo. Bueno, resulta que fui a un evento y ese evento se llevó a cabo en una hacienda que aquí en México es muy conocida. Cuando llegamos nos dijeron que había... que espantaban. Pero, pues, no pusimos atención. Yo me hospedé en una de las habitaciones con mi hermano, con mi hermana. Bueno, prácticamente, estando ya por dormir, de repente dijeron mi nombre. Una... se escuchó claritito una voz de mujer que dijo mi nombre completo, pero mi hermana estaba también en la habitación. Entonces, se me quedó viendo y me dijo, dijeron tu nombre y yo... Y fuimos a abrir la puerta porque, la verdad, sí nos sacó de onda. Digo sorpresa que cuando abrimos la puerta, pues, no había nadie. Y, al otro día en la mañana, a mi hermano, ya que mi hermana y yo habíamos salido de la habitación, le... le tocaron la puerta, pero a golpes. Y cuando fue a abrir, pues, tampoco había nadie. A ver, ¿cómo va quedando nuestra calabaza rara? Esta sería la boca, ¿no? O sea, ¿esto grandote es la boca? Pues, esta es la boca, ¿no? Que puede ir un diente aquí, un diente aquí. Así, un diente ahí. ¿Qué le hiciste eso? ¡Uy! ¿Cabeza de calabaza? Sí. ¡Wow, chicho! Póntelo otra vez. Quiero hacer un acercamiento. Ok, vale. ¡Ay, qué súper! Y, ¿sabes qué? Esto lo deberíamos de acompañar con... Contesta, pequeña boca. ¡No manches! A ver, a ver. Ah, bueno, ahora sí está tomando forma. Claro, lo que quiere ahora es algo así como una calabaza tridimensional, ¿sí? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! Les voy a contar una pequeña historia de terror, pero permíteme en un segundito que voy a hacer aquí una cosilla. ¿Una cosilla? Una cosa, una cosa. Estoy buscando... Ah, ya pusiste escaleras, amigo. ¿Tú sí? ¿Piensas? ¿Qué? ¿Qué onda? Eso parece como... Star Wars o algo así. Esta es una historia. Que sucedió hace muchos años. Estaba en mi casa jugando PlayStation 1 con un primo. Cuando de repente... Cuando de repente empezó a sonar una pequeña pelotita cayendo por las escaleras. Entre más abajo, más grande se escuchaba la pelota. ¿Una pelotita? Es muy chévere cuando él corríe. Una pelota, una pelota, una pelota. Y en ese momento, mi primo le empezó a salir un poco de sangre por su nariz. A lo que él se empezó a asustar bastante. Por picarse la nariz. Por sacarse los mocos y saborear. Por sacarse los mocos. Con mucha fuerza. Y al momento de... Pero bueno, me estaba faltando contar decir que... Esa... Cuando estábamos jugando a Play, eran las 3 de la mañana. Y mi primo no aguantó. Tuvo que salir corriendo de la... ¿Por qué? Porque me quedé feliz y contento jugando a Play 6-1-1. Pero ¿por qué se fue tu primo? ¿De qué? ¿De miedo por la nariz? ¿Demasiado laxante? No, no, no. No, no. Le dio bastante miedo de escuchar la pelotita porque es que estábamos solos en la casa. Ajá. ¿Pero cuál pelota? Una pelota de ping-pong. Una que haremos un chencho. No, para nada. Estábamos en el primer piso, jugando en la sala. Ajá. El segundo piso empezó a caer como una pelotita de ping-pong. Haz de cuenta que se escucha muy pacífico. Pero al momento de que iba bajando con más escaleras, se escuchaba con más grande. Más grande. Más grande. Y ahí. Y ya cuando estaba como... Bencho, tú deberías tener tu programa de radio de esos donde ponen efectos especiales. Sí, tú eres el chemonio. A ver. Chemonio. ¿Cómo va nuestra obra de arte, amigo? Oye, está quedando súper, sino que a mí se me acabó el concreto. ¿Eso es concreto? ¿Cómo se llama eso? ¿Concreto, Nara? ¡Ah! Me estoy muriendo. No me había dado cuenta que tengo hambre. Ya les llevo comida. Yo tengo papas. Mira. Papas. Yo soy el mandadero. ¿Eso se llama piedra del net? ¿No estoy mal? ¡Kooker! ¡Pero no te las comas! ¡Aviéntame! Ah, yo sí decía. ¿Dónde estaba? Oye, pero desapareciste por un momento de mi vista. ¿Por qué eres Scream? ¿Quién es el maluro? ¿Quién es el asesino? Aquí va a ser la entrada a la calabaza. ¿Qué te parece? Pues me gusta. Me gusta. Pero entonces habría que colocarle una escalera para que pueda... Pero no puede haber escalera sin que tenga que estar la... Ah, es que la regué. Está del otro lado, amigo. ¡Ah! No, pues la cambiamos de... Ok, bueno. Me gustan los arreglos de arte. Fáciles y rápidos. Efectivos. Ah, pero no. Aquí no podemos subir de todas maneras. Porque tocaría romper este. Vas a tener que hacer un... Ajá. Romper este otro bloque. Bueno, ya voy con la piedra necesaria. Ustedes necesitan. Ah, está chida. Está muy chévere. Sí, nosotros no hacemos cosas obscenas como las que tenías originalmente acá. No, pero es que yo no las hice. Ah. A ver. ¿Qué opina, alcalde? Yo para nada. Ah, está súper. Esperen. Voy a ir a ubicarme en una zona donde pueda verme. Ahí le volteé. Volteé ahí, mírame. ¿Dónde? Ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate. Y Chencho, quédate. Ah, no, pero Chencho está volando. ¿Qué? ¿Qué? A ver. No, para nada. Me tocó ver eso. No, 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 estoy volando. ¡Bruja, bruja, a la horca! ¡Qué vela! Infierno. Ahí la lancé, ahí la lancé, ahí la lancé. Chencho, ¿me prestas, por favor, tu lichero? Pero solo una. Prometo que no voy a hacer nada. Por favor. ¿Por qué no creo? Es algo que quiero hacer. Tienes que ver esto antes de que me regañes. Puede ser algo malo. ¿Esto lo cierro o lo dejo así? O sea... ¡Uy! Pero... ¿Qué, qué, qué, qué? Chencho, el golpe desapareció. Pero está haciendo brujería. ¡Sí, sí, sí! Ese hombre es peligroso. No veríamos... ¡Chí! ¡Uy! 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 ¡Esto es terrorífico! ¡Guau! ¡Esto es como el lancé! ¡Chí! ¡Ar, qué pasó! No, no se murió. ¡Ya voy llegando! ¿Qué? Y aparte casi me muero. ¿Me prestas un mechero tú, diabólica? ¿Diabólica? 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con woman? Pues... La única mujer diabólica... Ya me morí. ¿Ya te morí? ¿Y por qué te moriste? Porque alguien me tiró de la calabaza y me dejó una vidita con hambre. ¡Ah, ya! ¡Claro! Ahí voy. Dale, dale, porque tus cosas están regadas y se pueden desaparecer. Oye, ¿qué onda con...? Ah, porque la única mujer diabólica que yo conozco es la de la exorcista. No. ¿Eres la en serio de la única? Nah, déjame decirte. Uy, no. Porque hay muchas películas de mujeres malas, de mujeres demonios. ¿Cuál? Ah... Pues, por ejemplo... Bueno, no sé. Hay una que salió... Bueno, no. Sí. La... ¿Esa de madre? ¿Qué se llama esta? ¿Madre? Hay una, por ejemplo... La llorona. La llorona. La llorona. La mexicana. Mira, aquí dijo la... Mira, Fidel, aquí voy a trabajar la perna. Ahí está atrás de yo. ¿Qué chinchuido? ¿Dónde te tiró ese perna? Eh... Fue la teletransportación, dejo. Ah, te lo paso. ¿Tú eres el que lo necesitas? Ajá. Mira, ahí está. A ver, amigo. Déjame, tiro estas flores aquí. Pero ten cuidado. No dice... ¿Esto es inflamable, chinchu? ¿El concreto es inflamable? Te apagas. ¿Qué? Ah, ah. ¿Qué, qué, qué, qué? No. Yo no fui. No. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué se pasa? Voy a usar dinamita en la casa de chinchu. Yo digo que esto tiene que ver con chinchu o los espíritus choc... Ahí. Ah, no. ¿Esto lo hiciste tú, Ar? Sí. ¿Puedes encender esto? Ar. Sí. Lo de poner fuego, sí. ¿Pero dónde está Ar? Ar. ¿Aquí? No, no, no me ve. No, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué me hizo este cabrón? Yo no, yo no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Está invisible el güey. No, pues... Ah, ¿él está invisible? ¿Qué? No, yo no estoy invisible para nada. Pero es que Ar tampoco me aparece. No, yo estoy construyendo una casa. Yo estoy construyendo una casa. Ar tampoco me aparece a mí. Ar, ¿dónde estás? Aquí en el techo poniendo... Es que chinchu me aventó algo. Ah, ya, ya. Te vi. Por fin otra vez de nuevo. Chinchu me aventó un humo. Mira, ya lo volvió a aventar. Ah, sí. Uy, qué chévere. Solo veo una. Ay. Solo veo... Bueno, el chinchu está... El chinchu no se... El chinchu es el que nos está tirando, pero yo no veo dónde está. No, no, no. Me voy a... Mira. ¿Necesitan comida? Necesito. Te voy a echar agua bendita. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué yo? A partir de hoy te voy a decir chinchu Regan. Se llamaba la del exorcista. A ver, creo que ya quedó. Creo que sí. Creo que sí. ¿Listo, alcalde? No, 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 no. No, no, no. Déjeme darle algo. Algo aquí para que... Se ve con el fuego. ¿Le puedo agregar algo? Pues sí. ¿Qué le vas a hacer? Ya, ya van a ver. Me hace falta... Hacerle un rabito de color verde a la calabaza allá arriba. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué le pones brackets a la calabaza? ¿Brackets? Porque tiene entaura fea. ¿No? Te veo un poco extraña. Ah, pero me acabas de dar una idea. ¿Es un poco extraña o no? Hola, Quito. Se ve como que está comiendo un traje cereal en lo que... Tiene caries. Tiene bastantes caries. Pero, igual y podemos... Digo, eso lo podemos hacer ya en el siguiente episodio. Ponerle cristal negro en los ojos y en la boca. Si quieres, yo tengo aquí. A ver. Dale, chimonio. Negro, 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 negro. Lo que sí dice negro, 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 negro. Cristal negro. Pero que se pueda ver el fuego. De todas maneras. Ok. Me falta este detalle. Ahí está. Aquí. Esto aquí. Pero eso la dejaría como con papada, ¿no? A ver. La tengo que ver del otro lado. Claro, queda como con papada, mira. No, porque tenemos que quitar esta. O sea, este se tiene que ir. Luego se tiene que ir este. O sea, para que quede... Tenemos que hacer el efecto de que redonda. Ah, ok, ok, listo. Voy a ver. Ya lo puse. Ya puse el cristal negro. O sea, quitó. ¿Ve? Me gusta. Y no se tiene que ver cuadrada. Ah, ¿saben qué? Miguel, mírame. ¿Qué te va? Ahí está. ¿Qué? ¿Qué va? Mira, mira, mira. Está volando. ¿Quién? Pues mira eso. ¿Quién? Yo no estoy volando. Mira. ¿Por aquí está volando? ¿Qué? ¿Yo no estoy volando? ¿Qué estás haciendo? Chencho desapareció ahorita de nuevo. Pero sí, mírame en donde estoy. Aquí arriba en las escaleras. Mírame. Me está asustando Chencho, ¿sabes? Sí, a mí también. Pero les ayudo con el cristal negro. Les ayudo con todo. Pues sí, pero que nos ayudes no implica que... Que vas a hacer después algo con nosotros. Permitamos que ya te andan saliendo cuernos y alas. Nos vas a chupar la sangre. Uy, me pe... Está matando. Estás incendiando a tear. Sí, así. Bueno, luego le terminamos de dar... Ah, qué chido está, ¿eh? Uy, chime. ¿Qué pasó? Mira, ni siquiera le puedo pegar. No, 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 no. Listo. Quedó. Entonces... Y listo, amigos. Hemos terminado aquí de hacer nuestra construcción. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dios. Hemos terminado aquí de construir nuestra calabaza. Hemos, hemos todo. Sí, hemos... Chinchón hizo nada más que flotar. Flotar y... ¿Cómo que no? ¿Y el cristal qué? Y le atraía el bloque. Y el... Y que... ¡Ay, tráigame el bloque! ¡Tráigame el bloque! ¡Ya, ya, ya! Arb, yo creo que después Chinchón nos va a cobrar esto. Nos va a cobrar de alguna forma lo que nos prestó para esta construcción. Y yo también creo. No creo que esto vaya a quedar así. ¿Quieren decir algo antes... Antes de despedirnos? ¡Felices fiestas, Chinchón! ¡Felices fiestas de Halloween! ¿Del Halloween? ¡Listo! Entonces, chao, chicos. ¡Bye! Espero que hayan disfrutado de este video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!